En la temporada pasada, Clark tiró un diamante o algo parecido al medio de la nada de donde sorpresivamente emerge la fortaleza de la soledad. Entre los meteoritos que cayeron a Smallville se encontraba una nave y sobre la casa de los Ken, donde se encontraba con Jason, cae un meteorito. Clark ve la fortaleza de la soledad, entonces va a inspeccionar. De la fortaleza se escucha la voz de Yorel, quien le dice a Clark que este es su hogar. En este lugar está todo el conocimiento de Krypton, entonces Clark comienza a adquirir todo este conocimiento. Pero logra ver que Chloe se encontraba en el lugar sufriendo de hipotermia. Clark se la iba a llevar cuando Yorel le informa que no puede dejar a la mitad el proceso de traspaso de información. Clark promete que volverá, Yorel acepta, pero Clark debe venir antes de que se oculte el sol. De no hacerlo habrá graves consecuencias. Ya habiendo sido advertido, Clark se lleva a Chloe a una ciudad cercana para que la atiendan. Una vez que Chloe recupera la conciencia, Clark le confirma lo que ella sabía. Además de que le cuenta que no es de este planeta, en las noticias se logra ver la lluvia de meteoritos que cayeron sobre Smallville. Entre los lugares de impacto está la casa de los Kent. Clark, viendo esto, se dirige hacia Smallville. A las afueras de la ciudad está Balana, quien descubrió la nave extraterrestre, de la cual salieron dos kriptonianos que atacan a los policías que llegan al lugar. Estos kriptonianos exigen que se presente Kal-El. En la casa de los Kent, Luisa llega ayudando a un Jonathan malherido a sacar de los escombros a Marta. Cuando la llevan al hospital, se presentan los kriptonianos de antes que buscaban a Clark. Al no encontrarlo, se llevan a Lana. Clark llega a su casa en donde Lex le dice que a sus padres se lo llevaron al hospital. Cuando Clark llega, ya era tarde. Los kriptonianos habían pasado. Luisa le dice que lo estaban buscando. Como no lo encontraron, se llevaron a Lana para la casa de Lex. Clark llega a la casa en donde los kriptonianos le proponen que se les una a ellos para gobernar en la Tierra. Clark se opone, ya que él cree que sus métodos son poco ortodoxos. Entonces los kriptonianos abren un portal a la zona fantasma para que Clark no vuelva a molestar. Pero los kriptonianos caen en su propia trampa. Clark ve que el sol se ocultó, por lo que Shor-El le quitó sus poderes. Clark se toma muy bien el no tener poderes, así que se da una oportunidad de tener algo con Lana. Ella le cuenta que vio una nave espacial. Cuando Clark fue a ver la nave, esta ya no estaba, ya que se la había llevado Lex. Pero bueno, eso ahora a Clark no le importa. Solo le importa a Lana y estar a escondidas besándose. Hasta que un día un loco ataca a Clark y lo secuestra junto con Lana. Pero esto no es de impedimento para Clark, porque aún sin sus poderes logra detener a los locos secuestradores. Esto sí, sin sus poderes. Hasta que un día un loco activa el conteo regresivo de varias ojivas nucleares. Chloe y Clark intentaron detenerlo, pero en el proceso Clark es herido. Para cuando llega al hospital, Clark había muerto. Acá, él hace uso de la magia del protagonista, ya que Shor-El lo lleva a la fortaleza donde lo revivió al devolverle sus poderes. Pero esto a un precio. Cuando Clark menos se dé cuenta, una persona cercana a él morirá. Clark se va con esta advertencia en mente. Un día, Luisa estaba nadando en el lago, donde se golpea quedando inconsciente. Siendo salvada por Arthur Curry, o más bien conocido como Aquaman. Clark, quien es un protector de la vida marina, que se encontraba en Smallville siguiendo el rastro de una máquina llamada Leviatat, que sirve como radar, pero que asesina a toda la vida marina a su alrededor. Clark, al enterarse que Arthur estaba detrás de esta máquina, lo ayuda a destruir a Leviatat. Una vez que termina en el trabajo, Arthur se va, pero antes le dice a Clark que si lo necesita, lo llame. En la clase de Historia Universal a la que asiste Clark, conocemos al profesor Milton Fine, un tipo que está muy obsesionado con Lex Luthor. De hecho, está escribiendo un libro sobre las cosas malas que hizo Lex, aunque todo eso del libro es una fachada para conseguir información de Lex. Algo medio raro de Fine es que sabe dónde está la nave, además de que afirma que es un ave. Pero lo más raro de todo es que Fine no parece ser humano, pero eso es tema para más adelante. Un día, Chloe se presenta en una entrevista para el diario del Planeta, en donde comienza a trabajar, pero primero debe escribir un reportaje eligiendo escribir sobre una fraternidad de chicas vampiros. ¡Ay! Sí, ¿se acuerdan cuando esta serie se trataba sobre un joven Clark Kent que estaba dando sus primeros pasos como héroes? Y ahora es sobre Crepúsculo. Ah, sí, a la fraternidad entra Lana, se convierte en vampiro, pero después le inyectan una cura y a toda la fraternidad, terminando con las chicas vampiros. Tras una visita de un viejo amigo de Jonathan, el cual es senador de Kansa, lo motiva para que él se postule como senador. Lex, en un intento por acercarse a Lana, le muestra la nave. De esta manera, Lana comienza a pasar más tiempo con Lex estudiando la nave. Por primera vez, vemos otra kriptonita, una plateada, con el efecto en Clark de volverlo desconfiado. Igual, este efecto no es permanente, ya que Milton interviene quitando un trozo de kriptonita, aunque el que envió la kriptonita a Clark fue el mismísimo Fine. Una noche, como cualquier otra, Marta es impactada por un rayo, provocando que sea infectada con una enfermedad letal kriptoniana. Clark, al enterarse de la enfermedad que padecía su madre, consulta a Fine sobre si había alguna cura. Él le cuenta que en Kripton, Yorel era un dictador opresor que castigaba a los que estaban en contra de él con la enfermedad que tiene Marta. Cuando el salvador pacifista Soth intentó detenerlo, fue desterrado. Fine le comenta que la única cura es destruir la fortaleza de la Soledad, ya que es la única conexión que queda de Yorel. Clark, sin ninguna otra opción, coloca a un virus que comienza a destruir la fortaleza. Es en este momento que Fine se revela como el cyborg malo. Él resulta ser una especie de robot con conciencia creado por Soth. Clark se da cuenta de que la historia contada por Fine estaba al revés, siendo Soth el destructor de Kripton. Justo llega a Chloe, que había estado siguiendo a Fine. Clark, recuperado, lanza a Fine cayendo sobre cristales kriptonianos, ocasionando su muerte y desapareciendo la nave kriptoniana. Además de que con la muerte de Fine se recuperó Marta. Algunos días antes de las elecciones, Lex es secuestrado por unos policías y después secuestran a Lana. Estos policías lo que querían es ver la nave kriptoniana, ya que ellos fueron algunos de los policías que recibieron a los kriptonianos del principio. Aunque hay un problema con lo que quieren y es que como sabrán, la nave está desaparecida. Cuando a los policías se les muestra que no está la nave, no contentos dejan una bomba y a Lana con ella. Aunque justo, justo, justo aparece Clark rescatando a Lana. Después de este heroico acto de nuestro Clark, parece haber aumentado lo que sentía Lex por Lana y ella por él. Entonces, en un desesperado intento por recuperar a su novia, Clark le muestra la fortaleza de la soledad. Le cuenta sobre sus poderes, siendo él quien en innumerables veces le salvó la vida. Además de esto, le propone matrimonio y Lana acepta. Todo pintaba bien para nuestros tortoritos hasta que, por azares del destino, Lex se enteró que Lana sabía de las habilidades de Clark. Lana no se lo quiso contar, entonces Lex por accidente la asesinó. Clark vio esto yendo de inmediato a ver a Yorel, exigiendo respuestas. ¿Se acuerdan cuando Clark recuperó sus poderes? Yorel le dijo que alguien cercano a él moriría. Bueno, ya se cobró la vida. Clark le dice a Yorel si hay alguna posibilidad de salvar a Lana. Yorel responde que hay una posibilidad de salvarla, pero que igual alguien cercano a él morirá. Clark tomó un cristal de la cueva, el cual retrocede el tiempo. En esta nueva línea del tiempo, Clark no le cuenta sobre sus poderes. No le propone matrimonio y esto hizo que Lex no asesinara a Lana, pero que sí muriera Jonathan. Qué mala leche la del tipo, porque justo había ganado las elecciones como senador. Bueno, igual después, Marta toma su lugar. En algún laboratorio de Metrópolis se encontraba un joven Victor Stone. Aprisionado, por suerte, un chinito libera a Victor. Él logra escapar de las instalaciones teniendo un accidente con Lana. Gracias a esto, Clark y Victor se conocen. Después de que Clark ayudase a que Victor lograse escapar de sus captores, Victor queda en que cuando lo necesite, él lo ayudará. Lex ha estado rastreando a Fine desde que desapareció la nave, llegando a la última ubicación vista de Fine en Honduras. Una vez acá, Lex piensa que Fine es un agente encubierto del gobierno. Fine, para no levantar sospechas, afirma su declaración. Él le comenta que estuvo trabajando en Smallville como profesor para investigar acerca de vida extraterrestre. Que dicha investigación fue la que lo envió a Honduras, ya que acá los nativos vieron la nave negra. Entonces, de ahora en adelante, Fine y Lex trabajarán juntos buscando y recolectando los virus más letales de la Tierra. De vuelta en Smallville, nuestra pareja favorita Clark y Lana se separan. Sí, las cosas no venían muy bien y terminaron. En lo que el buitre del ex no pierde el tiempo y ya comienza a coquetear con Lana, acercándose cada vez más. Debido a esto, Clark se pone medio depre tirándose a las drogas. Bueno, en realidad no es Clark, sino Lana. Pero lo que sí, Clark es drogado entrando en un trance, viajando al más allá en donde se encuentra con Jonathan Kent. Quien le cuenta que Lionel conoce de sus habilidades y de quién es él. Una vez que Clark vuelva a la vida, desconfiará de Lionel. Ya que estamos hablando de Lionel. Él un día es secuestrado por Billy. Sí, porque Smallville no conforme solo con integrar al Crepúsculo, decidió integrar a Saw. Pero uno de bajo presupuesto. En este juego termina cayendo Marta, que después de ser salvada por Lionel, nuestro Billy de bajo presupuesto muestra su rostro. En una última prueba en donde casi muere Lionel y Marta, son salvados por Clark. En donde Lionel presencia los poderes de Clark. Una vez que están a salvo, Lionel se reúne con Clark. Lionel le cuenta que cuando tuvo el cristal que formó la fortaleza, le dio el conocimiento de Krypton, sabiendo de Kalele y de sus poderes. No hizo público lo que sabía, ya que hacerlo lastimaría a Marta por quien siente algo. Clark al conocer esto, amenaza a Lionel de que si se le ocurre llegar a contar algo, lo matará. Clark al irse, Lionel tiene un dolor de cabeza ocasionando que se ponga a escribir en kryptoniano. Bueno, ¿se acuerdan que cuando Clark rompió con Lana, Lex ni lerdo ni perezoso no perdió tiempo y comenzó a acercarse más a Lana? Bueno, esto llegó al punto de que chaparan. Lo malo de esto es que Clark lo vio todo. Sí, qué mala suerte la de Clark. Pero después de un tiempo volvemos a tener noticias de Fine. Lex lo ha seguido investigando, encontrándose con que Fine no trabaja para el gobierno. Lionel está enterado de la asociación que tienen Fine y Lex. A quien le advierte de Fine, ya que aparece en varias partes del mundo en simultáneo. Además de que está recolectando los virus más letales. En cuanto a Lex se va, Lionel tiene otro ataque, comenzando a escribir en kryptoniano. O sea, ¿qué onda con este tipo? En cuanto a alguien se va, se le chifla el moño y se pone a escribir en kryptoniano. ¿Qué onda? Bueno, una noche Clark es visitado por Jonathan, quien le dice que debe asesinar a Lionel. ¿Pero por qué esto? Bueno, ya que Lionel ocasionará que muchas personas mueran, por eso para salvar al mundo, Clark debe asesinar a Lionel. Tras recibir esta petición, Clark junto con Chloe investigarán a Lionel. Todo lo que descubrieron indica que Lionel sí creó un arma. Clark, viendo que Jonathan tenía razón, estaba a punto de asesinar a Lionel. Él comienza a convencerlo de no hacerlo. Entonces aparece Jonathan que le dice a Clark que debe asesinarlo. Y acá se crea como eso de dos voces, una buena y una mala. Llegando a la conclusión que el verdadero Jonathan no le pediría asesinar a alguien. Como Clark no le hizo caso, Fine iba a asesinarlo. Ah, sí, porque este no es Jonathan, sino un Fine cambiado. Él siente un zumbido que venía de Lionel, quien estaba en un trance al tocar a Fine, este desaparece. Clark no entiende qué es lo que pasa, así que Lionel le muestra que ha estado dibujando. Ellos le llevan los símbolos a Chloe para que los coteje en la computadora buscando un patrón. Lex, como trabaja con Lana en todo lo que respecta a las naves extraterrestres, él le muestra que su equipo recolectó todos los virus más letales creando una vacuna capaz de hacer inmune a cualquier persona, a cualquier virus que sea desatado en la Tierra. Igual, de esa vacuna Fine no está al tanto, ya que Lex no confía en él por venir de la nave negra. Lana le dice que la criptonita verde afecta a los que vinieron de la nave. Entonces Lex decide probar lo que dijo Lana, pero no funciona ya que Fine no es criptoniano, sino creados por ellos. Fine le pide a Lex que lo lleve con las vacunas. Una vez en el laboratorio, Fine le cuenta que las vacunas no eran para el ser humano, sino para que lo combinaran con un líquido amarillo, esto para mezclarlo e inyectar esta mezcla a Lex. En otra parte, Chloe terminó de cotejar los símbolos encontrando un patrón que dice lo siguiente. Justo ahora que sabemos esto, Lex tiene un dolor de cabeza que lo lleva hasta un campo donde de la nada sale una nave que abduce a Lex. Lana le cuenta a Chloe que Lex fue secuestrado y Chloe le cuenta a Clark que fue secuestrado. Así que Clark va a la fortaleza para contarle que Fine volvió y que Sot también lo hará. Yorel le dice que Fine es una extensión de la nave que está programada para liberar a su maestro Osea Sot, quien fue enviado a la zona fantasma quedando solo su espíritu. Es por esto que Fine busca un recipiente y dicho recipiente será Lex. Es por esto que para salvar al mundo, Yorel le da una daga para asesinar a Lex, quien ha vuelto de su abducción. Pero el ex que volvió no es el mismo de antes ya que ahora está poseído por Sot. En medio de la nada, la tierra vuelve a la era de piedra debido a un virus kriptoniano que deja inhabilitado cualquier equipo electrónico. Clark es visitado por Sot teniendo una charla muy larga, hasta que Clark se cansó al punto de casi matarlo. Pero apareció Fine que no se que hace acá, Clark en vez de clavarle el cuchillo a Sot se lo clava a Fine, lo que ocasionó la destrucción de la fortaleza. Sot aprovecha que ahora Clark no cuenta con la daga abriendo un portal a la zona fantasma en donde envía a Clark. El mundo al contar sin satélites, sin comunicaciones, sin electricidad, todo se va a la mierda. Y Sot con su mejor cara de loco lo mira. Terminando así la quinta temporada de Smallville, espero que les haya gustado y a ver el siguiente resumen. Chau. ¡Hasta nunca putines!